Era una noche tranquila y fría, acababa de salir de una fiesta, Zarina Gil, una chica de 19 años quien sigue viviendo con su padre y se la pasaba yendo a fiestas, emborrachándose. En esa noche iba con un vestido color magenta que le llegaba por arriba de las rodillas, unas botas de color rojo vino, ella anteriormente era rubia, pero se pintó el cabello de color morado con puntas negras, y como siempre usaba esa gorra azul con rayas rojas que le tejió su madre antes de morir. Zarina era una chica muy inteligente, ya que se había graduado de la preparatoria a los 13 años, pero tras la misteriosa muerte de su madre, todo cambió para ella, simplemente ya no era la misma chica de antes. Al llegar a su casa, ya la esperaba su padre, quien la sobrecuidaba demasiado, justo después de la muerte de su madre, llegó hasta tal punto de poner cámaras en toda la casa, con todo eso, Zarina se sentía muy incómoda viviendo con él. ¿Te dije que no salieras, y si te hubiese pasado algo? Calma anciano, estoy bien, nada me paso. ¿Te emborrachaste otra vez? No, ¿cómo crees, John? Vomita, ca. Ya no saldrás a ninguna estúpida fiesta, estás castigada. Pero papá. Nada de peros, vete a tu cuarto. Zarina se fue furiosa a su cuarto, al azotar la puerta miró la cámara, que la vigilaba y decidió taparla con pintura negra, para que su padre no la viera, luego se tiró en su cama pensando en su madre, e imaginando que ella está a su lado, tiempo después, ella se quedó profundamente dormida. En su sueño se encontraba en un lugar oscuro, y al fondo se abría una puerta, y de ella comenzó a salir una luz blanca brillante, junto con una mano pálida, Zarina reconoció rápido la mano y corrió directo a ella, luego se percató que mientras más se acercaba más podrida estaba la puerta y la mano, la luz blanca comenzó a cambiar a un morado oscuro, la puerta estaba con un morado oxido y la mano se le comenzó a derretir la piel dejando puro hueso, Zarina siguió corriendo y gritando a la vez. Mamá. Zarina se despertó de un golpe asustada, ya había amanecido, se dio cuenta de que ya tenía mucha hambre y no quería bajar con su padre, así que decidió vestirse con su ropa favorita e irse a la casa de su viejo amigo Víctor, quien siempre quedaba en segundo lugar por debajo de Zarina, y ella sentía que podía confiar en él, así que se escapó por la ventana, sirve que acudía con él para contarle de su sueño y tal vez la deje pasar algunas noches en su casa. Al llegar a la casa de Víctor, le tocó suave la puerta para que la reconociera, pero no contestó, entonces ella tocó la puerta a golpes y se le abrió la puerta, Víctor estaba muy despeinado, lentes rotos, y la ropa arrugada, Zarina lo saludó muy alegre. Hola Víctor. MMM a hola Zarina. Puedo pasar. Es que necesito en serio tu ayuda, porfa, y me dejas pasar unas noches aquí. Le sonríe tiernamente. Wow, quien diría que la niña más lista del colegio necesitaría la ayuda de un tonto como yo. Anda, ayúdame, porfis, que tú eres mi único y mejor amigo con el que puedo contar. Oh, pasa, le dice sonrojado. Por dentro de la casa de Víctor, todo estaba hecho un desastre, lleno de símbolos y dibujos extraños, y en una esquina oscura estaba una caja que tenía escrito. No abrir. A Zarina le entró curiosidad de saber qué es lo que había en esa caja, pero decidió no darle importancia, aparte de que le daba pena preguntarle a Víctor. Después de un rato de terapia, Víctor le explicó a Zarina el significado de su sueño. Lo de estar sola en un lugar oscuro es de que te sientes encerrada y sola, de la puerta abriéndose lentamente y con luz, es de que esperas a que alguien te salve de esa soledad, con la mano de tu madre saliendo es de que la extrañas, y de que la luz cambie de color, la mano y la puerta comiencen a pudrirse quiere decir que te sucederá algo lamentable en cualquier momento. Bueno, gracias Víctor, por eso te quiero. No fue nada, sonrojado. Bueno, ¿dónde está mi habitación? Que tengo sueño jeje. Oh, claro, sígueme. Zarina se acomodó en su nuevo cuarto que le tenía listo Víctor, en ese momento ella llevaba puesto una chaqueta negra de mangas cortas, una camisa sin mangas de color azul claro y unos mezclilla, ah pero claro no olvidaría de ponerse su gorro, luego se acostó en la cama y se quedó profundamente dormida, y en ese sueño esta vez vio a un ser extraño, una criatura sin cuerpo, solo se podía ver una especie de masa deforme y negra, de ella empezaron a salir cientos de brazos, esa criatura parecía indestructible, luego Zarina sintió como esos brazos la agarraban con fuerza, y de ahí se acercó la criatura a ella susurrándole algo en el oído, dejando de mostrar una sonrisa con un montón de colmillos, esta criatura le dijo, no confíes en nadie, después de eso ella despertó muy asustada, pero a la vez mareada, ya había anochecido, de repente un escalofrío recorrió su cuerpo y de ahí decidió bajar a ver que sucedía ya que se oían unos susurros extraños, al bajar se sorprendió al ver dos chicas amarradas, una de cabello largo y negro, y la otra de cabello corto y rojo, prácticamente desmayadas a mitad de la sala y vio como se las llevaron en una camioneta, Zarina asustada quería subir a su habitación, pero se encontraba alguien atrás de ella y le tapó la cara con un saco y la golpeó, desmayándola al instante, Zarina despertó en una habitación oscura y fría, ella ya no tenía puesta su chaqueta, después ya agarró conciencia e intentó desamarrarse para poder escapar, luego decidió gritar pensando que tal vez venga Víctor a su rescate, de repente se oyó como venía caminando una persona, acercándose lentamente a la puerta, era Víctor junto con dos personas atrás, Zarina por un momento se alegró, pero su expresión cambió rápidamente, Víctor llevaba puesto un traje de color rojo sangre, al igual que las dos personas que se encontraban a sus lados, luego el sacó una silla y se sentó en frente de Zarina, Zarina, mirándola fijamente a los ojos, ella se comenzó a asustar y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa Víctor? me asustas, eso es lo que quiero hacer y supongo que lo lograré con esto, Víctor aventó una bolsa negra en forma de pelota hacia Zarina y mientras rodaba se iba saliendo poco a poco lo que había adentro, Zarina se quedó aterrorizada con lo que acabo de ver, lo que había adentro de la bolsa era la cabeza de su padre, con una expresión de terror, Zarina no tuvo palabras para eso, se había quedado en shock pensando en que ya no tenía a nadie, luego Víctor agarró la cabeza del cabello, la verdad tu padre fue más difícil de matar que tu madre, Zarina al oír eso sintió que algo se rompía en ella, como si su corazón se hubiese partido a la mitad, pero bueno, no importa, las últimas palabras de tu padre fueron mi hija confiaba mucho en ti, vaya que estupidez, ¿no? ¿o tú qué opinas? mejor amiga, Zarina se quedó muda por unos segundos y luego Víctor y vio que logró lo que quiso, darle la emoción del miedo y la ira. Zarina toda enojada intentó atacar a Víctor a pesar de estar amarrada, pero al lanzarse contra él, Víctor rápidamente sacó una navaja, provocándole una cortada grave en el ojo izquierdo a Zarina. Víctor al verla retorcerse de dolor en el piso, sonrió. Hagan lo que les dije. Zarina no podía creer que fue lastimada por la persona en la que más confiaba, y luego pensó en el sueño que acababa de tener, en especial en la frase que le dijo la criatura no confíes en nadie, tal vez su sueño le intentaba advertir y ella no lo había tomado en cuenta, pero ¿por qué se lo diría una criatura tan aterradora? De repente los dos hombres se quedaron dentro de la habitación junto con ella, y uno con una sonrisa incómoda cerró la puerta lentamente y el otro sacó un bate con picos de metal de una bolsa, Zarina comenzó a alarmarse y a gritar desesperadamente, por temor a que le llegaran a hacer más daño. Seis horas después, Zarina ya estaba acabada, esos hombres la habían torturado física y mental a la vez, segundos después Víctor llegó a la habitación y entró mostrándole a Zarina un símbolo dibujado en un papel de cuaderno, al mismo tiempo que repetía una y otra y otra vez la misma frase. Kurayami no Akuma, Kurayami no Akuma, Kurayami no Akuma. Zarina no entendía que pasaba pero de repente no se podía mover, luego sintió como unos brazos le agarraban por los lados, luego sin poder hacer nada los dos hombres la levantaron con temor, le levantaron la playera para dejar al descubierto su estómago, de ahí, Víctor se acercó con temor y con una navaja le comenzó a dibujar el símbolo de la hoja en el estómago de Zarina, ella podía sentir lo frío de la navaja, la sangre escurriendo y el dolor tremendo que le provocaba, pero no podía gritar estaba completamente inmóvil, pero de repente escuchó un susurro en su oído, la voz era exactamente la misma que apareció en su sueño, y esta le dijo. Yo te ayudo. Zarina ya no sentía nada, solo vio a la misma criatura de su sueño detrás de Víctor, ella se sorprendió de que Víctor no notaba la criatura y él seguía con lo suyo, al igual que se asombró de ver como la cortaban y ella no sentía nada, luego la criatura igual se acercó a ella y se comenzó a meter en ella a través de la boca. La piel de Zarina se empezó a tornar de color blanco, las heridas que le habían hecho los dos hombres empezaron a curarse y el símbolo dibujado en su estómago se coloreó de color rojo y paró de sangrar, Víctor al ver esto se quedó empatado y dijo gritando de alegría. Por fin hemos creado al nuevo dios que nos salvara de este mundo. Pero los dos hombres se alejaron de Zarina asustados ya que sintieron que algo les acariciaba la espalda y la soltaron, pero ella no cayó, sino que ella estaba siendo sostenida por unos brazos alargados y negros que salían de su espalda, mientras que, en la mente de Zarina, ella estaba justo enfrente de esa criatura. ¿Quién eres? Un amigo, pero ese chico me ha estado fastidiando, y lo quiero acabar. Se nota que Víctor confía mucho en ti. Él no se debe de confiar, ya que ahora tú y yo, somos uno. De repente Zarina despertó y sus ojos, que eran de color verde claro se volvieron en un tono de rojo fosforescente que comenzaron a brillar en esa habitación oscura. Comenzó una masacre en esa habitación, Zarina le arrancó la cabeza a uno de los chicos con dos de sus brazos, Víctor agarró una pistola que estaba dentro de una bolsa y le disparó a Zarina en el pecho, pero las balas fueron expulsadas a la dirección de Víctor y las heridas de Zarina se curaron rápidamente, Víctor salió corriendo de la habitación, y el otro chico que se encontraba ahí acabó muerto igual por uno de los brazos, solo que ésta tenía garra si lo partió a la mitad, luego Zarina le dijo al demonio. Yo me encargo de Víctor, sonriendo tétricamente. De repente los brazos desaparecieron y Zarina buscó en la bolsa que estaba tirada en la esquina de la habitación un arma efectiva, y decidió agarrar un hacha, de ahí subió corriendo las escaleras para alcanzar a Víctor y él se encontraba con una escopeta listo para apuntarle a Zarina, pero no le logró apuntar a tiempo y Zarina pasó a su lado derecho con toda velocidad, con el hacha levantada y aprovechó para susurrarle en el oído. No debiste confiarte. Zarina le terminó cortando la cabeza por la mitad a Víctor, dejando brotar una gran cantidad de sangre, lo curioso es que Zarina no veía la sangre de color rojo, sino que la veía de color morado, que ya se había vuelto su color favorito. Zarina y el demonio de la oscuridad ya se habían combinado, ya no existía Zarina Gil, ahora existía Zarina Puple. Recuerda, no confíes en nadie. Fin.